Y también por el implante, podemos hablar, bueno, Edgar tiene un implante ¿Cómo se llama? Implante tecnológico, implante... Bueno, esto tiene una historia chula, no sé si se ve, chicos Sí, un poco sí que se ve, ¿no te duele? No, está como en la piel y está en un sitio que no se... Bueno, es un cíborg, sí Esto lo que pasó es que yo quería como modificar mi cuerpo para que tuviese utilidad Yo me quería implantar un chip, entonces dije, vale, pero no me voy a implantar un chip porque sí Quiero como ponerme uno que tenga alguna utilidad Entonces decidí montar con el Mobile World Congress y el For Years For Now Montamos un evento con el Bank Sabadei e hicimos una pasarela de pago para poder pagar con el chip Además este chip lo hizo un amigo mío y le puso un LED dentro Entonces cuando pagabas... Este es el segundo porque el primero se me rompió ¿Y cómo se te rompió? Porque ahora te explico, porque el chip este estaba vacío por dentro Era como un tubo de borosilicato, pero dentro estaba vacío Entonces con un golpe si lo apretabas, el vidrio pues se rompía Este que lleva ahora dentro tiene resina Y entonces cuando lo aprietas, pues la resina hace la fuerza contraria La tercera de Newton Y no se rompe Entonces a este le puedes dar golpes y tal Pero el primero además era muy largo y fino Bueno, hay fotos en Instagram del chip ese